¿Sabes por qué los gallos cantan cuando sale el sol? Pues hay un mito griego que lo cuenta y tiene que ver con el triángulo amoroso del dios Ares, la diosa Afrodita y el dios Hefesto. Te lo cuento ahora mismito. Pero antes prepárate un buen té o café o mate o brebaje similar y siéntate. ¿Qué se viene chismesito mitológico del Kikiriki? La diosa Afrodita, diosa del amor y la belleza, etc. y el dios Ares, dios de la guerra y poco más, estaban in love desde hacía muchísimo tiempo. Prácticamente desde que se conocieron. Pero un día, concretamente el día de la boda de Zeus y Hera, la boda a la que todos hubiésemos querido asistir porque se montó un pifostio que madre mía. Como en todas las bodas, pues se hacen regalos. Bueno, no. O sea, en esa época se hacían regalos, ahora directamente se pide dinero. Y en su boda, pues entre otras muchas cosas, recibieron como regalo un trono de oro que nadie sabía de quién era. O sea, ninguno de los presentes se lo atribuyó. Pero a la diosa Hera le dio igual. Le pareció un trono precioso. Vamos, y tenía muchísima prisa para sentarse. Entonces se sentó y tal y como se sentó, unas cadenas la rodearon entera. Total. Que todos los dioses vengan a intentar sacarla de allí, no sé qué. Otros como que no se atrevían a tocar eso, les daba miedo porque si la diosa Hera había quedado atrapada, era como a ver qué me va a pasar a mí. Y el dios Zeus, para motivarlos, dijo, el que consiga sacar a Hera del trono se podrá casar con Afrodita. Y claro, la diosa Afrodita en plan, hola, perdona, ¿y qué hay de lo que yo quiera hacer? A Zeus le dio igual. Le dijo, mira, es que o aceptas esto o te vas castigado al tártaro. Claro, no hay nada peor que ir castigado al tártaro. Total, que los que no lo habían intentado aún, pues ahora lo intentaron con más ganas. Y claro, el dios Ares fue en plan, oye, ¿de qué vais? Traidores. Que Afrodita y yo estamos felizmente emparejados, no sé qué, y caiga, no sé qué. Total, que Ares se une también y dice, fuera de aquí. Se empiezan como a pelear para intentar sacar a la diosa Hera, pero ninguno puede. Y de pronto se escuchan unos pasos que iban a un ritmo extraño y se giran y ven a otro como ellos, acercándose, pero cojeando. Eso sí, con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Y quién era? El mismísimo dios, Hefesto. ¿Pero qué pasa? Que nadie lo conocía. Solo la diosa era. ¿Por qué? Porque era su hijo y era cuando dio a luz a Hefesto, era el primer hijo. Estoy diciendo muchas veces era, espero que se distinga bien, de su nombre, del verbo. Era cuando tuvo a Hefesto, que era su primer hijo, pues lo vio y dijo, hostia, qué feo. Yo no puedo ir a Zeus y decirle, mira, este es nuestro primer hijo, porque entonces no querrá estar conmigo y se irá con otra. Lo que no sabía era, es que lo iba a hacer igualmente. Pero total, que la diosa era, pues lo lanzó del Monte Olimpo abajo, con el objetivo de que el niño, pues, muriera. Pero sobrevivió. ¿Por qué? Porque cayó al mar, se hizo daño por el camino, eso sí, por eso estaba cojo. Pero cayó al mar y fue rescatado por la Nereida Tetis, correcto, la madre de Aquiles. Y bueno, se llevó a una isla, tal, lo cuidó, no sé qué. Y ahora, pues, Hefesto estaba haciendo su comeback, su regreso. ¿Cómo? Pues castigando a su madre con este trono. Y le dijo a Zeus que él podía sacar a la diosa Hera si le prometía que, pues, podía entrar en la familia. Aparte de casarse con Afrodita, que, pues, lo había escuchado. Zeus le dijo que sí, que sin ningún problema. Y Hefesto, pues, hizo así, chasqueó los dedos y las cadenas desaparecieron. Y la diosa Hera fue libre y le pidió disculpas a Hefesto. Creo. Puede que no. Y claro, a Ares y a Afrodita no les quedó otra que resignarse y cumplir las órdenes del dios Zeus. ¡Ja! Afrodita y Hefesto se casaron. Pero en cuanto tuvieron la oportunidad, Ares y ella, vamos, se juntaron como dos imanes. Hefesto era el dios herrero, ¿no? Y era un poco así como artista. Y a los artistas, pues, la inspiración viene por la noche. Y Hefesto pasaba, pues, varias noches, pues, allí, en sus construcciones y tal. Y siempre que estaba fuera por la noche, pues, Afrodita se lo decía Ares y se encontraban en su casa. En casa de Hefesto y Afrodita. Y ahí, pues, pasaban toda la noche. Trusque, trusque. Y estuvieron así durante mucho tiempo, por las noches. Pero, ¿qué pasa? Que un día, pues, se juntaron de día. Y Helios, el sol, el titán del sol, los vio. Y así, como cuando Hades secuestró a Perséfone, él no dijo nada, porque de algún modo, pues, pensó, bueno, ya me lo preguntarán, ¿no? Si sé algo, pues, en esta ocasión, quizá ya había aprendido de la última vez, pues, fue corriendo al dios Hefesto y le dijo, que sepas que Afrodita ya eres. Es curioso porque Helios pasó de un extremo al otro. Él pasó de no explicar nada de lo que veía a contarlo todo. Total, que Hefesto se quedó en shock y en plan, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estos dos que se habían querido siempre ahora sigan estando juntos? ¿Cómo puede ser? Y entonces, pues, se fue corriendo a su estudio y empezó a crear una especie de red con cadenas que después montó, pues, en su dormitorio, que era, pues, donde Afrodita y el dios Ares estaban allí, pues, bueno, haciendo otros que otros aquí. Y, pues, estaba hecho de tal modo que si la diosa Afrodita y el dios Ares, pues, se metían juntos en esa cama, pues, la cadena esta, pues, caería y los atraparía. Y eso fue exactamente lo que pasó. En esa misma noche, Hefesto dijo, bueno, voy a pasar la noche en la isla del Hepnos, que voy a ir a hacer no sé cuántos días. Y a Dios, Afrodita, ah, sí, genial, perfecto, pásatelo bien, te echaré de menos, tal. Y Hefesto, sí, sí. Y entonces, total, que Afrodita se lo dijo a Ares y, bueno, pues, pasó esto. Se metió en la cama y les cayó encima y se quedaron atrapados. Hefesto los vio, no sé qué, los señaló y, pues, gritó a su padre Zeus, le dijo, Zeus, tal, venid aquí, venid todos los dioses a verlo. Ya veréis lo que hacen, son unos traidores, no sé qué. ¿Y qué pasó? Que cuando fueron todos los dioses a ver la estampa esta del dios Ares y la diosa Afrodita ahí, como atrapados, se rieron de Hefesto. Hefesto estaba súper confundido, no entendía por qué se rían de él, se sintió como súper humillado, se enfadó, pero igualmente, pues, Zeus, que también se había reído de Hefesto, pues, les dijo que no volvieran a estar juntos a Ares y a Afrodita, que detuvieran esto. No los amenazó, pero sí les dijo, stop. Y Ares y Afrodita dijeron, vale, vale, perdona, tal, no sé, bueno, mentira podrida. Y Hefesto, pues, habló con Helios, el titán del sol, y le dijo, por favor, si los vuelves a ver, avísame otra vez. Total, que Hefesto, pues, siguió marchándose algunas noches y tal a trabajar, porque estaba tranquilo sabiendo que Helios, pues, le avisaría de si los veía juntos, y Ares decidió que de ningún modo, por su parte, iba a detener, pues, estos encuentros con Afrodita, y Afrodita tampoco quería detener, o sea, quería seguir estando con Ares, ¿no? Pero lo que hizo Ares fue poner a uno de sus, bueno, de sus soldados, que se llamaba Electrion, en la puerta de la casa de Hefesto, para que, pues, avisara cuando saliera el sol. La opción de divorciarse no se contempló, ¿eh? Es por si os lo estáis preguntando, no, o sea, en ningún momento. Total, que Electrion le dijo que sí, que sí, que no te preocupes, Tito Ares, yo me pongo aquí y tal, Ares y Afrodita, pues, van a la habitación, hacen sus cosas, y Electrion se quedó toda la noche ahí en la puerta. Pero, ¿qué pasa? Que se durmió, y lo despertó el propio sol saliendo ahí Helios con su carro. Y claro, Electrion, pues, al verlo ahí, empezó a gritar, ¡ay! ¡Ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí! Y claro, Ares y Afrodita salieron corriendo, y bueno, Helios los vio de lleno, o sea, tremendísima pillada. Y, obviamente, Helios se lo contó a Hefesto, y tuvieron, pues, otra bronca. Pero al pobre, al pobre Electrion, que se quedó dormido, pues, Ares lo castigó convirtiéndolo en un gallo. Y que cada mañana, cuando saliera el sol, pues, cantara. Así que cada vez que escuchéis a un gallo despertaros cada mañana, a las seis de la mañana, y a la hora que salga el sol, pues, pensad que es un pobre soldado traumatizado por el maldito dios Ares, y la diosa Afrodita, y el dios Hefesto, y todo ese pifostio. Y ya está aquí el chisme de hoy, espero que os haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por vuestro apoyo a mis vídeos, a mis libros, Hades, el dios menos malo, y Hércules, el héroe que no quiso serlo, que tenéis el link de compra en la descripción de mi perfil. Y nada, eso, que muchas gracias, y nos vemos en el siguiente chisme. Cuídense, y que tengan un buen día.